Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida Código postal 32839 Enseñándote esta casita de tres dormitorios, dos baños Remodelada, bien linda, que se está vendiendo ahora mismo Andamos en el Jomo View Vaya Está linda, está remodelada Es en bloque de cemento Y en ladrillo Aquí entramos Ajá, aquí tienes la sala Allá tienes el comedor Aparte que tienen los estufes, estos aquí Acá tienes la cocina Veo counter The courts, gabinetes nuevos Veo lavadora de plato, veo estufa Horno, microondas Y aquí me imagino que va la nevera Ok, aquí va la lavadora y secadora Está el calentador de agua Pero lo hicieron bien Entonces Acá tienes el garaje Ok, el man cave Tienes storage allá arriba Y tienes una entrada por acá Ok Seguimos Seguimos Vamos a ver los dormitorios Ah, espérate Tiene la ventanita esta aquí Y acá Tiene como un family Yo pondría un televisor aquí Varias butacas Ya tú sabes Este es el family Llámeme todos los para afuera Déjame enseñarte los dormitorios primero La casita está bien linda Fácil de limpiar Yes Como diría mi girasol Aquí tienes el baño número uno Remodelado Bien lindo Aquí tienes el master Ahí cabe una cama aquí Y sobre espacio aquí Ok Yes Tienes un closet acá Yo creo que allá había una pared Y la tumbaron Para hacer el cuarto más grande Esto está bien lindo Aquí tienes el closet Más aparte tienes aquel closet acá Aquí tienes un baño completo Está la ducha Que tú crees Ok Eso tiene un dormitorio aquí Mucha luz natural Bien grande Ahí caben Yes Yo pondría la cama aquí Y aquí hay como una salita No sé Para sentarme con girasol Ok El closet grande Claro que sí Acá tienes el dormitorio número dos Con su closet Ok Y aquí tienes el dormitorio Número tres Esto está al lado de Millenium Mall Cerquita de Downtown Y este es el baño de la casa Que tú crees But wait There's more Espérate Ya hay más por acá atrás Si me tiro por aquí Me gusta la ventanita esta Si me tiro por acá Puedes ver el patio Aquí tienes como para hacer un chisme Splace Vamos a chismear Tu propiedad está acercada Completa Si Y tienes un portón Que si quieres entrar por ahí Para el garaje Tienes esa opción también Tu unidad de aire acondicionado En la parte de atrás Tienes Como un río Que por ahí que Cuando llueve Por ahí que se ve el agua Y se la lleva Ok Vamos a ver Tu propiedad Tienes poquito patio Pero el que tienes Es tuyo No tienes vecinos atrás Ok El vecino del lado Está cortando su grama Este terrenito Es tuyo Ok Cercaíto Bien chévere Tienes privacidad Ya Aquí nadie se mete Con nadie Si tú eres buen vecino He descubierto Que ellos son buenos vecinos Mira Y aquel que está allá Tiene una casita El otro tiene un gasillo Eso en la parte de atrás Tú puedes inventar Acuérdate de siempre Pedir permiso Al county Ok Porque lo que hagas Sin permiso Te puedes buscar un problema Bueno ¿Qué tú crees? Está linda Está pintadita Yo veo un Auntie Greg Es lo que yo veo A lo mejor Tú ves otro color Está bien linda Con losa Vamos a ver El precio Libreta amarilla Libreta amarilla ¿Dónde estás? Que no te veo Enséñame el precio Shazen Ajá La dirección 564 4 Acción Avenue Orlando Florida 328 39 La casa es del 1982 Tres dormitorios Dos baños Totalmente remodelada 1493 pies cuadrados O 139 metros cuadrados No pagué Y tiene punto 16 Acrediterreno Este listing Es de Junior Michelle De Ameritin Realty Inc Y Junior Está representando El que vende la casa Están pidiendo 359 mil dólares La puedes comprar En cash Financiamiento convencional Financiamiento FHA O financiamiento Por veteranos Si tú quieres Que yo te traiga Tú quieres Que yo sea Tu realtor Llámame Soy Joe Rivera Realtor Con Papo En Orlando Florida Mi número 407 300 6 318 Mi correo electrónico Paraís En Orlando Arroba Yajun Punto Com Bueno Que tú Quieres Sala Comedor Cocina Tiene Garaje Tiene El Family Room Acá atrás Tres dormitorios Dos baños Bien linda La casita Si te gustan Los videos Dale like Compártelos Déjame un comentario Suscríbete a este canal Ayúdame a crecer el canal Estamos buscando Llegar a los 100 mil Este año Dios mío Que es difícil Pero Adelante Quiero darte calidad En este canal Soy Realtor Si quieres vender tu casa Quieres que la pongan en el canal Quieres que la promocione Llámame 407 300 6 318 Yo te quiero ayudar A vender Tu casa O a comprar Tu casa Ok Soy Realtor En el centro De la florida Trabajo Orlando Y 50 millas Alrededor Llámame 407 300 6 318 Bueno familia Espero que este video Sea de ayuda Y de bendición Para ti Soy Joe Rivera De acá De Orlando Florida Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga De la florida De la florida De la florida ¡Gracias!